Saludo especial. Expreso nuestra preocupación porque después de 21 días aún no se ha podido avanzar en la construcción de 10.2 kilómetros de la central del Llano en Maní. Tenemos firmado un contrato con recursos de la Nación, contrato de obra por 17.225 millones, contrato de interventoría por 1.225, son 18.000 millones que deben moverse en la economía del departamento y local para la reactivación económica. Y es muy preocupante que después de 21 días el contratista no pueda iniciar obra aún. No se había arrancado obra porque estaban llegando a un acuerdo con los transportadores de Maní. Desafortunadamente llegaron a un acuerdo y ahora entonces los transportadores de Agua Azul, entiendo, bloquearon el acceso a las canteras porque ellos también reclaman participación de trabajo. Yo estoy de acuerdo que los transportadores de ambos municipios deben trabajar en el desarrollo de la obra, pero lo que sí no estoy de acuerdo es que perdamos 21 días y que no podamos avanzar porque esto nos puede llevar entonces a que el proyecto deba suspenderse. Este proyecto tiene fecha de terminación el 31 de diciembre. Entonces yo sí le pido el favor a dos alcaldes que son muy diligentes, la señora alcaldesa de Agua Azul, la doctora Giovanna Moreno, de la misma manera el alcalde de Maní, Jefferson Montoya. Ustedes que son alcaldes que están siempre, digamos, dispuestos a trabajar diligentemente, por favor ayuden a adelantar unas mesas de trabajo para que este proyecto pueda avanzar. O sea, ya llevamos 21 días perdidos. La fecha de terminación es el 31 de diciembre. De continuar así, desafortunadamente el proyecto tendría que suspenderse porque son 18 mil millones entre obra e interventoría para estos 10.2 kilómetros y estas platas deben moverse en el comercio local porque es lo que va a dinamizar la economía. Es terriblemente preocupante que se hacen todos los esfuerzos. El gobierno nacional envía los recursos a la región para hacer las obras, para que se mueva la economía, se firman los contratos y que luego de 21 días el contratista no pueda avanzar y ya nos informe de que desafortunadamente le tocará suspender el desarrollo del proyecto. Pues esto es ampliamente inaceptable. Nosotros sí les pedimos mucho la colaboración y a los gremios transportadores deben trabajar los de Agua Azul, los de Maní, póngase de acuerdo lo más rápido, pero por favor, permitan de que esta obra continúe porque precisamente es lo que va a ayudar a reactivar la economía del sur del departamento y que tanto lo requiere en este momento.